Gracias, efectivamente me encuentro en el consultorio del doctor Luis Rosario, quien es director provincial de salud. Doctor, esta flexibilización de horario, ¿entiende usted que puede dificultar la lucha contra el COVID-19? Mira, yo creo que si la persona sigue manteniendo las normas del Ministerio de Salud Pública, todo va a seguir igual. Gracias a Dios, el día de ayer solamente teníamos 11 pacientes en sala aquí en la provincia de Duarte. En Huiza solamente 4 pacientes de cuidado intensivo. O sea que la cosa aquí se ha manejado bien, las personas siguen vacunándose. Y si se flexibiliza para que la gente en este año y pico, el trancado que hemos tenido, la gente pueda salir y compartir un poco con sus familiares. Yo creo que manteniendo las medidas es prudente. El Ministerio de Salud Pública y la Presidencia de la República, ellos analizan bien los casos. Y gracias a Dios, todas las propuestas que ellos han hecho, todas han salido bien. ¿Ustedes como Salud Pública tienen constancia o están estudiando posibles casos de Omicron en la provincia de Duarte? Mira, según los reportes internacionales que tenemos, esa nueva cepa se sigue expandiendo rápidamente. Lo alentador del caso es que la cepa no es tan fuerte como, por ejemplo, la cepa Delta. Y creo que aquí la podremos manejar igual que hemos manejado las otras cepas. También con respecto a las actividades de fiesta y los negocios, seguimos exigiendo a todas las personas que tienen fiestas que vayan a Salud Pública a buscar su permiso, que le acredite a la cantidad de personas que pueden tener, y que seamos más consecuentes con respecto al horario. Y entendamos que llegó el tiempo ya de que las fiestas deben arrancar un poquito más temprano, y así terminamos a una hora prudente que usted pueda irse lo más temprano posible a su casa. ¿Supervisará Salud Pública a estos bares de San Francisco? Salud Pública le compete establecerle la cantidad de personas, pero quien tiene que regular el tiempo de cerrado del negocio es la Policía Nacional. ¿No es sobre la cantidad de personas? Sobre la cantidad de personas tenemos inspectores que van a estar caminando frecuentemente por lugar, porque no tenemos inspectores para dejarlo fijos en los establecimientos. Bien, muchísimas gracias, se escucharon ustedes las declaraciones del doctor Luis Rosario, quien es director provincial de salud.